Desde hace 19 años, Orlando López reside en Estados Unidos. Es propietario de una empresa de transporte en Florida. Como beneficiado del TPS, espera que su permanencia en esta nación no sea interrumpida con la eliminación de esta medida de alivio inmigratorio. Como un desastre no solo para mí, sino que también para mi familia, mis hijos, que también ellos son beneficiados de mi trabajo que yo hago aquí. Aunque el gobierno estadounidense ha reiterado que la medida de TPS se trata de un estatus de protección inmigratoria temporal, el cónsul de Honduras, Gerardo Simón, informó que una comisión de alto nivel trabaja en Washington para tratar de conseguir una alternativa para más de 50 mil hondureños favorecidos. Se encuentran reunidos con personas del gobierno de los Estados Unidos que son los que toman la decisión y esperamos que esta semana tengamos una respuesta. No obstante, el diplomático le dijo a la Voz de América que la comunidad debe estar preparada para cualquier escenario. Lo menos que esperamos del gobierno de los Estados Unidos es que si lo va a cancelar el TPS le den un tiempo a las personas para poder liquidar sus bienes que han hecho en este país y poderse mover a Honduras. Honduras los va a recibir con los brazos abiertos, son ciudadanos. Por otra parte, Francisco Portillo, quien es activista a favor de la comunidad hondureña, nos explicó que desde su organización está estimulando a sus compatriotas para que busquen otras opciones para permanecer de forma legal en Estados Unidos. Las posibilidades están ahí, lo que pasa es que no las buscan. No las buscan y nosotros son muy apáticos, son muy conformistas, hasta que ya tienen la soga al cuello que empiezan a buscar a última hora ayuda. José Parralete, Voz de América, Miami.